Música Estamos en el Bellas Artes de Francisco Lazo para poder presentar a nuestro amigo Kobe Art Él es un joven artista que está dedicándose a los cuerpos pintados Vamos a visitarlo a través de este programa Música Música Kobe, ¿qué tal? Bienvenido al programa Una vez Más con nosotros en Antifama Hemos estado en una anterior temporada, ¿no? Hablando sobre tu trayectoria ¿Qué tal ha ido en estos últimos años? Bueno, paralelamente a los años anteriores que había comentado Como es todavía una tendencia nueva, sí hemos ido, creo, trabajando bien ¿Qué es el body paint ahora en estos días? Ya, un concepto del body paint es el arte de plasmar sobre una piel viva Es sustituir el lienzo, el formato normal y tocar una piel que tenga vida, ¿no? Ese es el body paint ¿Y para ti qué significa body paint? Más allá de toda filosofía que se conozca dentro del arte Para mí el body paint es una tendencia mucho más, ¿qué te puedo decir? Es una mezcla de emociones, de sentimientos y es una pintura viva para mí ¿Y cuántos, cuántos? Es que también por las redes sociales, que es un buen instrumento para llegar a la gente También vemos muchas publicaciones de todo lo que estás haciendo de tu trabajo artístico, ¿no? Y ahora actualmente, ¿qué te inspira a hacer los cuerpos pintados? Lo que me inspira mayormente es justo en ese momento el contacto que tenemos entre modelo y artista Hay una comunión entre los dos, entonces la sensación es distinta Es una sensación única, tal vez, de que solamente modelo y pintor pueden experimentar eso Eso es lo que me motiva a seguir cada vez haciendo más y más obras sobre la piel misma ¿Es igual pintar a una señorita que a un caballero? Sí, es igual, simplemente ahí ya hablamos de sexos nada más distintos, opuestos Pero en realidad para mí lo que importa es la piel nada más, yo veo la piel Y del hombre también Claro, como un formato de la piel, ¿no? Ahora, comentanos la temática de este cuerpo pintado que acabas de hacer Para nuestras cámaras, para el programa de televisión antifama ¡Suscríbete al canal! También, aparte de hacer arte, vemos que haces una carrera fotográfica ¿Es carrera o es afición? En realidad, soy artista visual Y dentro de los artes visuales están todo lo que es, llámese la escultura, la fotografía, la pintura, el grabado Y paralelamente soy multifacético Y tal vez sí, la fotografía la hago por afición Pero también me encanta, es un mundo bien complejo, pero emocionante también a la vez ¡Gracias! 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 por esta entrevista, gracias a ti también por participar y por ser parte de presenciar esta obra que acabas de hacer en Cuerpos Pintados. Un saludo al programa Antifama, que siempre apoya el arte en general en Tacna. Bueno, que tengan todos un feliz año nuevo, la vida de todos. Así es chicos, feliz año 2019 para todos ustedes y espero que les guste esta nota aquí en el programa de televisión Antifama. Continuamos. ¡Gracias!